Hola, hola a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidos a este video. Mi nombre es Lupita Ríos y gracias por estar aquí, muchachas. El día de hoy les tengo mi última actualización de Kenzie. Por si no saben, les he estado haciendo videos. En la descripción les dejaré todos los otros videos pasados, el proceso desde el primer video, así que chéquenlo. Ok, si es tu primer video, les cuento rapidito lo que viene siendo este magnífico aparato que tengo aquí. Esto es lo más eficiente y la tecnología más avanzada para eliminar el vello en casa láser desde la comodidad de tu casa a un precio muy accesible para todas nosotras. En la descripción les dejaré el enlace donde la pueden adquirir, así como también un código de descuento que al igual estará aquí en pantalla que lo pueden utilizar para ahorrarse $50 dólares. Sí, $50 dólares, así que espero y lo aprovechen si lo quieren utilizar. Les cuento rapidito. Este aparatito básicamente va atacando lo que es el folículo, la melanina que está en el folículo. Así de esta forma lo va debilitando y poco a poco, entre más lo utilices, más resultados vas a tener. Alrededor en, no sé, desde el primer uso ves resultados. Yo comencé a ver resultados la primera vez, como se los mencionaba en los videos pasados, pero básicamente a los cinco tratamientos puedes notar la gran diferencia que ya no te sale el vello. De todo tu cuerpo lo puedes utilizar. De esta forma vas debilitando el folículo y vas a tratar de eliminar el vello. Necesitas 12 sesiones para terminar tu tratamiento. Lo vas a utilizar una vez cada semana, una vez cada semana, con tu piel limpia, seca. Asegúrate que estés simplemente depilada. No quieres utilizar cera, solamente rastrillo las primeras veces para que esté el folículo dentro de tu piel y es lo que necesita. O sea, si te quitas el vello con cera, pues va a ser más difícil porque no está el folículo ahí. Quieres que esté ahí. Entonces, esa es la razón. Tiene diferentes velocidades, como pueden ver. Simplemente le vas apretando a la parte de atrás y vas subiendo de intensidad. Les recomiendo comenzar con el nivel 2 o el 3 y conforme vayan utilizando, más veces la van subiendo de nivel. Entre más fuerte, más ataca el folículo. Así que si quieren tener mejores resultados, pues obviamente utilizarlo en más alto nivel. Si le haces así al aire, no emite ninguna luz de nada hasta que entre en contacto con la piel. Se siente como un pequeño ligazo simplemente. Cualquier persona lo puede utilizar. Obviamente si estás lactando o si estás embarazada, evítalo. Pieles claras, pieles morenas, pero las muy morenas tal vez no les va a funcionar. Si tienes tatuajes, lo puedes utilizar. Simplemente evita el área donde tienes el tatuaje. Si tienes piercings, puedes hacerlo. Muchachas, ya tengo un video contestándoles un montón de preguntas. Si quieren checarlo en la descripción, se los dejaré. Simplemente quería abarcar rápidamente un poco lo del tema. Y obviamente quería pasar aquí y contarles cómo me ha ido en estas últimas semanas. Básicamente concluí mis 12 semanas, 13 semanas, que es 3, 4 meses básicamente. Yo me tardé un poquito más. Ya saben, tienes que ser constante, utilizarlo cada semana. Ustedes saben que comencé primero con las piernas, con los brazos. Entonces me fui como de área en área de mi cuerpo. No comencé todo de una vez, así que pues me va a tardar un poco más. Puedes utilizarlo, les digo, en las piernas, espalda, no sé, en el área del bikini para las mujeres, en la línea negra, en el estómago, en la cara para el bigote. Solamente cerca de los ojos trata de evitarlo o que alguien más te lo haga, como si lo vas a hacer en esta parte que es como el peach bus. Puedes utilizarlo también. Yo en la cara aún no lo utilizo. Voy a estar ahí. Quisiera comenzar mi tratamiento en la cara. Voy a hacerlo. De hecho, me llama la atención y ya les he comentado que la luz que emite este aparatito ayuda a estimular y a producir el colágeno. Es más, hasta han habido reseñas o personas que dicen que su piel se les ve mucho mejor después de haber utilizado la Kenzie. Entonces, eso es lo que me motiva a usarlo, como de aquí para abajo, como yo tengo mucho pelito aquí, mucho vellito, entonces siento que eso me va a ayudar a disminuirlo y aparte hasta producir más colágeno tal vez, a que se vea una piel más radiante, ya que la luz que emite ayuda a estimular el colágeno, les digo, ayuda hasta a borrar manchas. Entonces, me llama la atención. Probablemente lo voy a estar utilizando y lo voy a seguir usando. Ahora, como saben, la última vez que les hice el video les contaba que tenía unos pequeños parches. Yo no sé qué pasa con esos, pero me costó tanto trabajo remover como unos cuatro parchesitos, uno aquí, otro acá y acá. En los dos brazos, más que nada. En las piernas también, pero como no me los estoy viendo todos los días, pues es más difícil para mí verlos. Pero en los brazos, sí. Yo soy muy, muy peluda. Cabello grueso, negro. Ahorita lo tengo pintado de negro, obviamente, pero siempre lo he tenido pues gruesote. Y pues ya se imaginarán, los brazos peludos, las piernas peludas. Lo único que no soy tan cejona ni tan pestañuda. O sea, lo normal. No como otras personas que están bendecidas con una cejota. Pero ojalá los pelos que me salen aquí de gruesos me hubieran salido en las cejas, saben, como hubiera sido muy feliz. Pero bueno, me costó un poquito de trabajo. Le tenía que dar exactamente a ese tambache de pelos ahí dos pasadas. Se recomienda hacer una sola pasada a la vez, pero yo traté de hacer dos porque la verdad como que sí eran bien tercos y para la siguiente semana no que me volvieran a salir, pero yo sentía, se miraba como el tronco ahí, ¿saben? Como el puntito que va a salir el pelo. Y me tardaba como dos semanas en salirme para atrás, pero eran como, no sé, cinco pelillos así, como un tambachito aquí y otro acá. Lo que pienso es de que tal vez se me pasó a la hora de hacerme el procedimiento. Todas las veces no le daba específicamente ahí. Tienes que ser como llevar un corte parejito bonito que estés atacando todas las áreas de tu brazo o el área donde estás utilizándola. Hacerlo con cuidado, hacerlo bien, porque si no les va a pasar como a mí que van a tener tambachitos de pelos necios que no se les caen, no se les quitan. Yo trato de hacer una rutina, ejemplo, con mi cuerpo, mi exfoliación. Todos los viernes es cuando me exfolio mi cuerpo, me pongo una mascarilla, me aplico mascarilla en el cabello. Entonces, como que un día a la semana lo tomo para self-care, se puede decir, Como para darme amor, darme cariñito. Y pues era cuando la utilizaba, ya sea antes o después de bañarme, sin tener cremas o aceites. Normalmente lo hacía después de bañarme, ya cuando estaba bien exfoliada, salía, secaba bien mi cuerpo, me ponía mis cremas y todo. Y mientras se me secaba el cuerpo, pero ya me lo había secado yo con mi toalla, ya era cuando la utilizaba. Así que con el cuerpo completamente limpio, la utilizas cada semana. Les recomiendo utilizar bastante crema después de cada sesión, porque sí se siente como que se seca un poco la piel, no arde, no duele, no... Ustedes saben que mi hermana la utilizó conmigo y ella como a la quinta vez o menos, ya no recuerdo bien. Necesito ver los videos pasados también yo, pero recuerdo que lo utilizó como tres, cuatro veces y ya no más porque así, muchachas, así le funcionó a ella de rápido. Aparte que no tenía el vello tan grueso, pero le funcionó rapidísimo. nos quedamos sorprendidas porque yo luego le hablaba y le decía hey, no vas a venir por hacerte el tratamiento otra vez y decía ella no, ya no me han salido oye, como que padre, o sea, yo necesité más tratamientos que ella, pero ella de volada le hizo efecto tanto en las piernas como en los brazos, así que 100% recomendada, estoy segura que les va a gustar. Obviamente cada cuerpo es diferente, si sientes que después de las 12 semanas deja descansar tu cuerpo una o dos semanas fue lo que yo hice para ver cómo reaccionaba, cómo salían mis vellitos, no me depilaba en lo absoluto para ver dónde me salía, así que fue cuando estuve viendo que me salían esos parchecitos que desde la última vez, desde los últimos tres videos les venía contando eso, que me salían unos parchecitos, ¿se acuerdan? bueno pues eran vellos bien gruesos tototes necios, así que definitivamente creo que ya me deshice de ellos esta vez, igual voy a tratar una próxima semana, pero es todo, ya básicamente ya mis piernas ya están, mis axilas ya están, muchachas, ya no más rasuradas, ustedes saben lo aburrido, lo doloroso, el tiempo que es estarse depilando todita completa yo, en lo personal me depilaba los brazos, me depilaba las piernas, las axilas, nunca me he sacado, bueno, creo que sí, como dos, tres veces me he sacado con cera, pero es muy doloroso, yo en lo personal yo no soporto eso, entonces mejor el rastrillo utilizaba, pero también me irritaba mucho la piel, me sacaba granos, me cortaba, entonces esto para mí fue lo más conveniente, lo que me ha ayudado más, mis axilas, les digo, ustedes saben que no sé, pero yo los de las axilas eran los más gruesos, o sea, si les digo que los de acá eran gruesos, los de las axilas siento que es lo más grueso que te sale en todo tu cuerpo, los pelos más feos, así que este aparatito de aquí me ayudó muchísimo, quisiera compartir con ustedes las cositas que a mí me fallaron en este tratamiento, uno, número uno, que en ocasiones no era constante, ejemplo, pasaban nueve días y estaba haciéndome yo el tratamiento, o sea, no llevaba una rutina tan exacta, vamos a decirle así, trataba de usarla siempre, pero en ocasiones por X o Y dejaba pasar más días, así que no, yo les recomiendo que sean constantes, que lo hagan cada día que se proponen en la fecha, ese día que sea, así más rápido van a acabar su tratamiento, no les va a costar más tiempo, no les toma tanto tiempo hacerlo y otra vez, otra cosita que a mí me falló, fue que comencé con algunas partes de mi cuerpo, por lo tanto, me costó más tiempo hacerlo, porque apenas llevaba las piernas o los brazos y ahora quiero comenzar con la cara, entonces, les recomiendo hacer todo de una vez, les recomiendo comenzar en cuanto obtengan su Kenzie, hagan todo el tratamiento de una sola vez, comiencen con piernas, brazos, bigote, espalda, piden la ayuda al marido para la espalda, el chiste es de que comiencen de una sola vez para que terminen pronto y vean más rápido sus resultados, las primeras veces no me exfoliaba tan bien mi cuerpo, así que eso ayuda muchísimo también, exfolien bien para que, no sé, siento que la luz entra más, más bien, como que hace mejor efecto, porque las veces que exfoliaba bien mi piel y estaba completamente limpia, les digo, como recién salidita del baño, como que sentía yo que esas veces me funcionaba mejor, no duele, así que no tengan miedo, no duele, otra cosa que me falló al principio fue, no sentía tan seca mi piel, pero ya después con el tiempo sí me di cuenta que desde el principio, desde tu primer tratamiento, tienes que comenzar a utilizar, a hidratar bien tu piel, saliéndote de bañar, aplícate crema, hidrátate perfectamente todo tu cuerpo para que no sientas esa resequedad o como la piel dura, que igual tal vez si se siente la piel dura es dura, es porque está haciendo como que el colágeno, yo no sé, yo quiero pensar eso de que por ahí está a nuestro favor, como pueden ver la Kenzie viene con su cajita, viene con su cable, les he mencionado que el cable es súper cómodo de utilizar porque está bastante largo, pero sí, guarden todo en su cajita para que sea más conveniente para ustedes y no se les maltrate en lo absoluto. pues bueno muchachas esto ha sido todo, les quería actualizar cómo me ha ido, puedo decirles con seguridad que ya terminé de aquí para abajo, muchachas me siento tan aliviada de que ya no tengo que estar batallando con rastrillos, depilándome, cortándome y todo eso, ya estoy así y a una fracción del costo, ustedes saben que la depilación láser puede ser bastante costosa y dolorosa y con la Kenzie pues y si utilizas el código de descuento que está en la descripción pues más económico y aparte no sé si todavía quieres no sé un regalo de día de las madres atrasado pues no importa todavía este que sea tu regalito de día de madres les digo atrasado aunque ya pasó pero de todos modos este te lo mereces te lo mereces y lo puede utilizar otra persona cualquier otra persona lo pueden utilizar contigo así que en la descripción les dejo el link muchas muchas gracias por ver ojalá les sirva este video este pasen a ver los otros si tienen preguntas traté de hacerles los otros videos con más información creo que son tres o cuatro videos por ahí que se los voy a dejar en la descripción con preguntas mi primer tratamiento y todo eso así que les digo axilas área del bikini lo puedes utilizar este todo muy bien así que espero les guste las que lo han estado utilizando déjenmelo en los comentarios quiero escucharlas quiero leerlas cómo van les está gustando cuántas sesiones llevan cuántas les faltan cuéntenmelo todo para que las otras chicas vean para que las otras chicas también lean los comentarios de ustedes todo estará en la descripción muchas gracias y nos vemos en el próximo video hasta luego suscríbete Gracias por ver el video.